Lo que pasa es que a mí me llamaron el miércoles de reunidos, entonces necesito saber que yo salí favorecida en mi vivienda, entonces quiero saber si sí o no y qué tengo que hacer, a qué punto me tengo que acercar o qué papeles tengo que llevar. Miren, para la persona que hizo esta pregunta y para el resto de la comunidad, que las personas que salen favorecidas en los programas de vivienda, de vivienda gratuita, que son los programas que tenemos nosotros trabajando con el gobierno nacional y con el DPS, el Departamento de la Prosperidad, donde se encuentra el programa de Red Unidos, nos vale que el mismo DPS, a través de Red Unidos, informa sus listados de los posibles beneficiarios para que puedan postularse. Esos listados nos allegan a la Alcaldía Municipal y a Red Unidos y las estamos publicando nosotros en Administración Municipal. Abrimos convocatoria para que la población se presente según se encuentre entre los listados y deberá presentar ante las Cajas de Compensación Familiar, ante CAFAN, con Subsidio, Compensar y con Facundi, los documentos de identidad de cada uno de los miembros del hogar, los adultos, la cédula de ciudadanía y los menores los registros civil de nacimiento. Adicionalmente, deben presentar el núcleo familiar ya constituido, que son el registro civil de nacimiento o la constancia de nacimiento y las constancias de matrimonio. Si no cuentan con eso, un acta de conciliación ante la Comisaría de Familia, ante las notarías, en el cual demuestra que es un hogar ilegalmente constituido. La inseguridad frente al asalto en Tequedama, lo que hemos hecho es correr su petición a la Policía Nacional para que se realicen operativos en dicha zona. También lo que estamos haciendo es informando al Ejército Nacional para que se puedan realizar rondas en esa periferia y así evitar todos los problemas de inseguridad que estamos pudiendo tener allí. Lo que vamos a hacer es verificar cómo se encuentra la zona, cuál es la inseguridad que estamos teniendo y de acuerdo a ellos también tomar medidas que pueden ser consistentes como por el proceso de videovigilancia que venimos adelantando y poder materializar este tipo de procesos allí en esa zona para poderla tener videovigilada y verificar lo que ocurre. En este momento lo que hemos hecho es que ustedes se pueden acercar al puesto de policía más cercano, informar de esa situación, pero desde aquí ya hemos comenzado toda una serie de operativos para analizar qué es lo que ocurre en el sector y qué medidas de fondo podemos tomar con los proyectos que venimos desarrollando. La denuncia es la siguiente, estamos en una zona rural con niños, con dos escuelas públicas, un colegio y están construyendo a menos de 500 metros una polvorería que creemos que es de la polvorería al vaquero de Soacha. Por favor, para que tomen nota, eso es un riesgo para la comunidad y nadie ha consultado, nadie vino a mirar el terreno, a tomar fotografías, a hacer consultas con la comunidad, absolutamente nadie. Entonces esperamos que nos den una respuesta oportuna y que nos confirmen realmente qué es lo que están pasando con ese proyecto. Muchas gracias. En el Alto de la Cruz están trayendo furgones o containers y van a supuestamente a montar una polvorería, lo cual para nosotros es un riesgo en la comunidad porque el sector es pequeño y es algo que no se puede permitir dentro de nuestra comunidad. ¿Ustedes ya pasaron alguna información a la Alcaldía Municipal? Se le informó esto al secretario de Plenación que es don Orlando Ramírez y él dijo que no había permiso para eso, lo mismo que ratificó al alcalde también que no había permiso para eso, entonces hay a quien le damos la queja o quien es el responsable de dar esos permisos, porque eso nos está perjudicando y realmente ahí vemos la población muy circuitica donde va a quedar eso y eso no es permitido, creo que las leyes no lo permiten, entonces necesitamos poner esa denuncia para que el alcalde se entere a través de ustedes y así mismo tomen medidas. Bueno, en Colombia la iniciativa privada está permitida, ¿qué quiere decir esto? La cuestión política establece que cualquier persona puede ir a una empresa o una entidad productiva en cualquier lugar, sin embargo debe hacerlo respetando los márgenes que la ley ha establecido para ello, lo que quiere decir que debe cumplir como principal requisito el del uso del suelo, además de otros requisitos en el caso de actividades peligrosas como los permisos del Ministerio de Defensa, en el caso de actividades de pólvora, pero esencialmente lo que debe tener es el permiso de uso del suelo. En el caso de la polvorería que nos comentan, tendríamos que saber porque la persona no lo determina con claridad, en qué lugar se aspira a construir para determinar si el uso del suelo allí es posible, en caso de que sea si nos alleguen las denuncias con direcciones, para poder enviar una inspección por parte de la inspectora de policía y así poder realizar una visita concreta, verificar si cuenta con el permiso del Ministerio de Defensa, si el uso del suelo allí le da y si en caso de que estos dos requisitos, que son los principales, no se den proceder a su sierra. Para pedirle un favor, que es que yo soy viuda, tengo siete hijos, pero todos son ya comprometidos, ya todos tienen sus hogares, y yo estoy viviendo únicamente con una hija y pues está la casita muy mal. Entonces yo les pediría el favor que me ayudaran. En este momento tenemos convocatoria de vivienda rural. El sector del Charquito, aunque tiene una connotación urbana, se denomina un centro poblado y está ubicado en el zona rural del municipio. Nosotros contamos en este momento con un programa de vivienda rural, en énfasis de mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio, con subsidios del Banco Agrario y del Ministerio de Agricultura. Entonces en este momento esas familias del sector del Charquito de Adenas alcanzan acá la Secretaría de Planeación, en la Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria para llenar los listados, a él le informarán cuáles son los requisitos que debe entregar para postularla ante el Gobierno Nacional, en este caso al Banco Agrario o al Ministerio de Agricultura. Con relación a la señora que tiene siete hijos y su casa está en mal estado, en el Charquito le informamos que tenemos el corregidor del Charquito y que debe dirigir su petición concretamente hacia él. Con nuestro corregidor él le tenderá el camino para que usted pueda hacerlo hacia planeación y se verifique si usted puede ser candidata a un subsidio para mejoramiento de vivienda. Eso tendría que verse en ese estado y tendría que hacer el trámite a través de nuestro corregidor. Así que le invitamos a que vaya donde el corregidor del Charquito para que él le tienda caminos hacia planeación para poder verificar su estado. Gracias.